Buenos días, buenas tardes, que me he equivocado y bienvenidos a un nuevo vlog ¿Desde dónde? ¿Dónde estamos? Nuevo integrante hoy en el vídeo de hoy Es para Youtube, Mateo Que estamos en Infantes, que es donde salió Don Quijote a empezar la ruta Y nada, pues nos hemos venido aquí a ver el pueblo Y luego iremos a Ruidera Y nada, pues eso, os voy a ir al Don, chocando, Ángel Tenemos al caballoto, al rucinante y salchopanza ¿Y cómo se llama el burro? ¿Cómo se llama? Que lo ponga en los comentarios Y bueno, está en la Plaza Vale del pueblo, que es súper preciosa, súper Lo tienen todo así como tipo de trigo La iglesia Hola, Mateongo Y es todo súper, súper, súper bonito Y nada, pues vamos a pasear por aquí Es precioso Y hay un montón de tiendecitas donde podéis comprar recuerdos y tal Y nada Pues eso, otra vez por la mancha Bienvenidos a un nuevo vídeo Vamos para el trimestre Mira Esos dos A las chicas El órgano Como los antiguos Mira Voy a echar yo también Voy a echar yo también una velita Vamos a hacer una ofrenda Por los que no están Y por los que se acaban de ir Que no tendrían que haberse ido Vamos a ir yo Vamos a ir yo Vamos allá Ahora Ya está ¿Qué es eso de ahí? Eso Eso son los pasadizos Que hago en la iglesia Como en la cometa Ah Por ahí ¿Se ve? Metían por ahí Que poco A ver Y bueno Eso está sellado Vamos Vale Nos vamos ya ¿Esto qué es? Madre mía ¿Qué trato? La casa de la huele La casa de la huele Vamos a ir yo ¿Qué trato? Ya no quiero Pero voy a echar su dedo No 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 la dieta, la dieta, la dieta es una última cosa porque lo necesito también es un tema muy difícil es todo es un tema muy difícil 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 ¿eh? ¿eh? ¡ah! 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 Eso lo ha pintado todo este hombre. Manuel Lucas. ¿Lucas, Manuel, no? Manuel Lucas. ¿Qué pasa? ¿Qué chulo? ¿Vamos a tomar algo? Voy a tomar lo que tú me des, reina. Vamos a tomar algo por segunda vez. Vamos a tomar algo por segunda vez. Vamos a tomar algo por segunda vez. Buenas tardes familia, pues aquí estamos que vamos a ver el santuario de la Virgen y os lo voy a enseñar, mirad que bonito a ver si no me da el sol por favor así es todo esto así súper bonito está súper chulo todo y por aquí entramos pero tío a ver quizás no es difícil pues no te pueden salir las tetis solo puedes salir tú mami ¿qué? papi me ha metido en el agua en la cabeza que potencia que potencia yo también oh que bonito se parece al castillo de... de Belmonte de Belmonte de Belmonte de Belmonte si es que hace mucho sol mira pues qué bien eso se lo alquilan para hacer cumples y para hacer cosas y eso es muy bonito ay qué fuente más chula qué impresión qué altos nosotros y las rutas que hacemos cuando venimos a los pueblos vamos a entrar vamos a entrar ahora aquí está la virgen ¿no? adentro aquí no hay nadie ah ahora como y ah ah y ah ah Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y son historias. Que sí. Esto es súper bonito y no sabemos que está. La mayoría de gente viene al pueblo, pero no sabe que están estas cosas tan bonitas aquí, arriba. Y tú, te has cagado, mírate las manos, estoy deslojada. Bueno, reconecto después. Cuidado que te atropello con el columpio. Una no está de verdad en el pueblo hasta que no viene y se columpia en el parque. Y es que me va mucho porque los columpios son de silla. Así, son de silla. Pues aquí que voy. Aquí estamos columpiándonos, ¿sabes? Sí, Mateo. Es un esquivirico columpio. Sí. Ahora, a compiarnos. Familia, ya estamos en el pueblo del papá, por fin. Ay, que está todo el mundo bañándose y todo. Claro que es julio. Mira cuánta gente. Es julio ya, ¿verdad? Julio, julio. Julio ya, sí. Sí. Que lo sepa. Qué bien. Qué ganas teníamos de llegar y de saludar a toda la gente. Mira, mira cómo está todo esto lleno. Ay, que hay mercado. Toma. Un mercado, un mercado, Gary. Un mercado, un mercado, Gary, un mercado. Una faltada. Sí, que me lo quitas de las manos. Uy, mira, mira, mira. Este es mercado. Yo voy a venir al mercado. Voy a comprar una patata. ¿La patata? Una sola. Una sola. Me dais una patata, por favor, la más pequeña que usted tenga. Ay, qué guay. Teníamos unas ganas ya de llegar y de ver el pueblo. Qué guay. Papi, me pones a... Ya hemos llegado a nuestro pueblo. Papi. ¿Te imaginas que ahora vemos a mi abuelo haciendo bici por aquí? A tres horas de casa. Ay, 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 ay. Papi, me pones a... Uy, tu tapeta. Petadísimo. Petadísimo. Claro, estamos en verano. Hostia, al poble, tú. En verano. Sí, sí. Petadísimo. Bueno, que vamos a aparcar y ya terminamos el vlog. Desde el pueblo, no se puede terminar mejor. Bueno, chicos. Pues vamos a pegarnos un baño Fresquito, fresquito Y nos vamos con el coche camino a casa Así que nada, yo creo que despedimos aquí ya el vlog Que hemos puesto un fin de semana muy bien Y que vamos a terminarlo aún mejor Así que vamos a pegarnos un super baño Y hasta el próximo fin de semana Chao Suscribiros al canal, por favor Suscribiros al canal, por favor Suscribiros al canal, por favor